En otras cosas, fueron enviadas al corralón 18 grúas que operaban con irregularidades. Ya son 22 las empresas que hoy prestan el servicio apegadas a la nueva normatividad. Ya son 22 las empresas de grúas que se han regularizado ante la Secretaría de Transporte y que cumplen con la nueva reglamentación. Con esto, son un total de 150 las unidades que actualmente están operando y que pueden brindar el servicio de manera regular. Fue el pasado 23 de septiembre cuando se publicó la nueva norma técnica para el servicio de grúas. Sin embargo, hay quienes no han querido apegarse a las nuevas condiciones. Es por ello que desde el pasado 10 de diciembre a la fecha, han sido llevados al corralón 18 grúas tras haberlas visto prestando el servicio de arrastre sin contar con la autorización. La Secretaría de Transporte señaló que los registros de regularización siguen abiertos para las empresas interesadas y que también hay al menos otras 22 empresas en trámite de regularizarse. Para Imagen, Kevin Esqueda.